Que hoy has hecho renacer del agua y del Espíritu Santo, el glándulo del pecado. Tú, que le has incorporado como miembro vivo del Cuerpo de Cristo, escribe también su nombre en el Libro de la Vida. Acuérdate también de nuestros hermanos que tuvieron la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Permítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos vosotros, y así como María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por Dios Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria. Por los siglos de los siglos, nos ponemos en pie. Permítanme, señores de siempre con ustedes, como hijos de Dios, proyectarse fraternalmente un abrazo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad a nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad a nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos y hermanas, este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios. Ándame la fe verdadera. E stimuamente, la fe verdadera por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. querida mamá y madrina no nos hay que olvidar que el bautismo no solamente es la fiesta es lo poderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo que sientas en ustedes y permanezcan para siempre amén en el nombre de Jesús pueden ir en paz demos gracias a Dios muy bien, hola, hola, ¿qué tal mis amigos? muy buenos días hoy sábado 28 de enero del año 2023 nos encontramos también en la tierra linda de Guando la tierra de los machos también celebrando el bonito bautizo del pequeño Dila ahí está acompañado a los señores padrinos y de a sus lindos papitos y les deseamos muchas felicidades también hoy y el bonito bautizo al pequeño Dila cumpliendo también el sacramento y gracias a los señores padrinos y a sus lindos papitos y a todos los familiares a todos los amigos también quienes salieron y se dieron cita para venir a celebrar el bonito bautizo del pequeño Dila y ahí van saliendo de la iglesia claro que sí y a todos los amigos y a todos los amigos Y también damos la bienvenida a todos los familiares, a todos los amigos que van llegando a celebrar el bonito bautizo. Ahí se viene el tradicional cebo, gracias a los señores padrinos, para toda la linda familia, para todos los amigos, también quienes se dieron cita para celebrar el bonito bautizo. Ahí están los caramelos, las monedas, como de costumbre. Y vamos, orquesta, ahí se vienen los respectivos oinitos para seguir bailando, y gozando también el de hoy, y celebrando el bonito bautizo. Ahí están las monedas, los caramelos, largues, también los saludos para Lima, para los familiares, para todos los amigos que nos van visualizando a través de las redes sociales. Ahí está la bonita Monisa. Ahí están los familiares. Los señores padrinos también muy contentos, alegres y felices de hoy. ¡Vamos, qué felices! Los señores padrinos también muy contentos, alegres y felices de hoy. ¡Vamos, qué felices! ¡Vamos, qué felices! Muy bien, ahí están las felicitaciones también a los señores padrinos. Gracias a los señores padrinos también de DILA. Gracias a toda la linda familia. Hoy también presenten las cámaras de producciones Patrón Santiago, transmitiendo en vivo y en directo para el Perú, América y el mundo. Desde la tierra linda de 1019, la tierra de los machos y no de muchos. Y no de muchos. y vamos a hacer tres urbes pero bien fuerte por el recién bautizadito jiji jiji y donde están los fuertes votos de aplausos para el recién bautizadito para Dylan claro que sí ahora sí vamos a bailar y vamos a gozar también el día de hoy al compás de la gran orquesta ya se vienen los repertorios musicales para bailar y gozar también acompañada de toda la linda familia ahora sí bailamos y pasamos y a sacar su parejita ahora ahora y así se baila, se goza y la tierra linda de Wando Juan Cabelica la tierra de Mercurio esa prosa, esa prosa y esa vueltecita y esa vueltecita y como se baila, se goza recién bautizadito el pequeño Dylan acompañado de su madrina y donde están los aplausos y por aquí también nos encontramos con la madrina muy contenta el día de hoy muy feliz acompañada de su hija amiguita que tal buenos días unas palabritas para el recuerdo del día de hoy bueno ante todo muy buenos días yo muy emocionada acá por el bautizo de mi hijado Dylan y este alegre ¿no? y a seguir bailando una invitación también para todos los familiares los amigos también que te están viendo a través de las redes sociales bueno este invitarles a todos para poder celebrar el bautizo de Dylan acercarse ¿no? ahora sí seguimos bailando al medio cantando cantando ahí está la madrina a quién me importa si yo tomo y si yo veo y arriba los bracitos los bailamos ahí está la madrina acompañada de esos hijos así bailar y gozando y así se baila se goza y la tierra harina de Wanda Juan Caberica y esa vueltecita ahora bailando y basando y vamos padrino a bailar a bailar ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Y esos aplausos, muy bien el padrino, también vamos a escuchar ya las palabritas de parte del señor padrino. Señor padrino, ¿qué tal? Buenos días. Unas palabritas para tu linda hija también que el día de hoy está cumpliendo con el sacramento del bautismo. Ante todo, muy buenos días. Y agradezco a mi comadre por elegirnos como padrino de su hijo. Y estaremos apoyando en lo que se puede, en la buena y en la mala, en las educaciones, en lo que se puede. Y gracias, gracias a todos, a sus hermanos, a los vecinos, amigos, que volverán a asistir a esta reunión. Y les invito para la noche para seguir bailando. Gracias. Y aquí a dónde nos dirigimos. Vamos a su casa de la comadre, su ayojo. Nos acercamos a su ayojo a seguir bailando. Claro que sí, ahí están las lindas palabritas, la respectiva invitación también de parte del señor padrino. Y vamos a seguir bailando. Y vamos a seguir gozando. Como lo bailan, lo gozan a todos los familiares, los amigos quienes se le dio hoy, se dieron cita para venir a celebrar el bonito bautizo de Dila. Y sabrosa, sabrosa, sabrosa. Y vamos a bailar y basar. Y esa vueltecita, ahora. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, 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 ey! Con proseguire gracias Y esa zapateadita Y así se baila Cegosa Y la tierra linda de Wanda, 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 Belica La tierra de los machos Y esa zapateadita Y vamos Dilan, al medio Dilan Ahí está recién bautizadita Pequeño Dilan Y le decimos Mirá como baila Dilan Mirá como goza Dilan Esa vueltecita Dilan Esa vueltecita, vueltecita Seguimos, seguimos bailando Seguimos bailando Gracias, gracias A la orquesta, claro que sí Y eso, fuerte votos de aplausos Qué bonito Seguimos, seguimos bailando Seguimos gozando También y hoy Papá Celerón Orquesta Ahí está Recién bautizadita Y ahora ese pasito, ese pasito Es elegancia, esa prosa Y ahí, bloqueo, transporte Pero estamos acá Acá, gracias al Patrón Santiago, claro Ahí están los familiares Los amigos Te viene a recibir el gallito Desde la Capitán Lima Lima, Lima, Perú Y qué bonito Se baila Se goza Recién bautizadito Y ahora ese pasito, ese pasito Y esa guapiadita Vamos, madrina Esa vueltecita La vuelta, la vueltecita Salabía, suelto Salabía, suelto Muy bien, qué bonito Se baila Se gozan también Los familiares Los amigos También se dieron cita Para venir a celebrar El bonito bautizo ¡Vamos, madrina! Los amigos ¡Gracias! 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 Y ese estilo, esa calidad, así se baila, se goza en la tierra linda de W Panda. La tierra de los machos. Ahí así vamos recorriendo Las calles Y la tierra linda de Goando Así bailando y basando Al compás se le hará una orquesta Embajadores guapos de América Y la tierra Y sal a la piadita Y sal a la piadita Y sal a la piadita ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. ¿Y dónde están los aplausos? Fuertes votos de aplausos. Buen cumpleaños y... ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¿Cómo? Se un año. Mi madre. Mi reina. Y levantamos ahora Y como nos baila Y vamos a hacer la pintillera Y vamos a todo lado Ahora hace un pasito un poquito Aquí está Y esa vueltacita es la vueltacita Y vamos a hacer la pintillera Y vamos a hacer la pintillera ¡Aquí está la reina! ¡Fascotores, Valencia! ¡Ahí están las aficionadas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy bien! Vamos a hacer tres horas, pero bien fuerte para la reina. ¡Jijí! ¡Ah! ¡Jijí! ¡Ah! ¡Jijí! ¡Ah! ¿Y dónde están los aplausos? ¡Ahora sí! ¡Ahora sí que se venga la cerveza! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien a la tarde lo botamos con la ventana a la viejita! ¡Talidad! ¡Talidad! ¡No es talidad! ¡Achacuas! ¡Mi madre! ¡Marujas Condores! ¡Hoy ya 4 de los 71 años! ¡Ahí está! ¡Ahí están mis hermanos! ¡Ahí está toda mi familia! ¡Ok! 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 Después de aquí, ¿a dónde nos dirigimos? ¡A autosuejo! ¡Una hora más será! ¡Una hora más! ¡Una hora más! ¡Ahí está! ¡Una hora más! ¡Ahora! ¡Una hora más! ¡Cuándo! ¡Venga! ¡Y arriba los bracitos! ¡Arriba! 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 ¡Eh! ¡Salud, salud! ¡Arriba la cervecita! ¡Y así se baila, se goza! ¡Y la tierra rarita! ¡Cuándo van, cabelita! ¡La tierra de mercurio! ¡Embajadores guapos de América! ¡Viva! 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 ¡Fuego! ¡Y cántalo! ¡Fuego! ¡Ahí está el doño de las piezas! ¡Ahí está la aficiona! ¡La bella de santo! ¡Vamos! ¡Vamos por la ventana! ¡Vamos a votar a ella por la ventana! En vez de que ella nos voten a nosotros a sus hijos, que nosotros nos vamos a votar. ¡Ya lo mames! ¡La regisita amiga ya está nuestra cumpleañera! El día de hoy muy contenta, alegre y feliz también, por la inmensa sorpresa, gracias a sus hijos, que el día de hoy lo van organizando, el bonito onomástico también. ¡Pero ella no sabía, no sabía! ¡Ahí está la inmensa! ¡Mis hijos cuándo llegarán! ¡Hoy día se quedaron en el paro! ¡Nosotros somos los paristas! ¡Vamos! ¡Estamos acá! ¡Gracias! ¡Gracias a mi madre! ¡Que pasamos! ¡Gracias! ¡Claro! ¡Nah! ¡Que paro! ¡Que Pedro Castillo! ¡Ven a Duarte! ¡No! ¡Pasa acá! ¡Ah, sí! ¡Si goza la vida lo metemos! ¡Ahora sí bailamos! ¡Y gozamos! ¡Hay cuerpo soltero! ¡Por qué no descansas! ¡Por qué no descansas! ¡Mirá cómo bailan en la playera! ¡Y decimos! ¡Ahora! ¡Aa! 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 ¡Sapateaíto! ¡RE! 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 ¡Y esa guapita! ¡Esa guapita! ¡Mira cómo baila! ¡Mira cómo goza! Y así se baila, se goza, al compás se le harán orquesta. ¡Embajadores guampos de América! ¡Embajadores guampos de América! ¡Esa vueltacita, vueltacita! ¡Embajadores guampos de América! ¡Hoy es bautizo de mi sobrino Smith! ¡Embajadores guampos de América! 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 Y donde están los aplausos Fuertes votos de aplausos Larga, que bonito, que bonito Se baila, se goza también el día hoy Con todos los familiares Y vamos a seguir bailando y gozando Y vamos, vamos, la orquesta y bajadores con gloria Guapos, guapos de América Del patichón y los a la vizcapota Y los bracitos arriba Ahí está recién bautizadito Y vamos, Dylan Smith Y como nos baila la goza, los señores padrinos Y así se baila, se goza Con toda la linda gente En One to One, Jabelica La tierra de los machos Y los bracitos arriba Y así se baila la goza 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 Esa guapiaída Una guapiaída en las mujeres Y otra guapiaída en las mujeres Y esa silvaída en los varones Ahora Y así se aguantó a Eduardo Van Camerica Gracias, gracias a la orquesta Embajadores guapos De América Muy bien, nos encontramos en el anexo De Utuch Huayco One to one Caberica, también acompañado en la orquesta Embajadores guapos De América Los Internacionales De América De América ¡Gracias! 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 Y arriba, los disentas, arriba ¡eh! ¡eh! Y así se va, y ya se va a hacer mi hoy Con la familia Sorte en condole 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 ¡Y a zapatear, se ha dicho! ¡Ahí se viene la cajita de cerveza! ¡Bailando, bailando! ¡Ahí se viene la cajita de cerveza! ¡Ahí se viene la cajita! ¡Ahí se viene la cajita! ¡Ahí se viene la cajita de cerveza! ¡Ahí se viene la cajita de cerveza! ¡Ahí se viene la cajita! Y esa huertecita Mirá cómo baila Mirá cómo goza Nicolás Ahí se viene nuestra guindañera Y también se le va a ver Para Mariana Para Mariana Para Kei Luis Para María Para Isabel Para Javier Para Ernesto Soto Para Luis Soto Para Darío Soto Para Yuri Soto Y para Félix Soto Y sus heridos Y dónde están los aplausos Los aplausos Muy bien Y por aquí también nos encontramos con su hijo Donato Soto Condori También muy contento Valeri El día de hoy es muy feliz Papito Unas palabritas para nuestra cumpleañera Que el día de hoy también Que el día de hoy también Que el día de hoy es muy feliz Acompañar a toda una linda familia Buenos días Patrón Santiago Hoy nos encontramos en Pueblo Otesuay Hoy viene un doméstico de Madrecita Linda Julia Maroja de Soto Hoy va a saltar por la ventana A la mamita vamos a saltar por la ventana Con la orquesta Embajadores guapos de América Ahí están sus hijos Sus hijos queridos Ya no te gracias Claro que sí Hay que darle mientras en vida Para que se baile Se goce El día de hoy también Hasta las últimas consecuencias Ya se viene más sorpresa Para nuestra cumpleañera Para que siga bailando Y gozando también En el anexo de Utshuayco Ahora seguimos bailando Y ahora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Qué rico la chela! ¡Y ahora! ¡Gracias! Y salud, salud, arriba la cervecita, seguimos bailando, seguimos gozando. Y qué bonita se baila, se goza. Y en la mesa. Mi puto es paico. Mi puto es paico. Y ya va su gallera. Y lo cantamos, lo cantamos Y 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 el vaso lleno ¡Va a ir arriba! ¡Viva la cumpleañera! ¡Va a ir arriba! ¡Viva la cumpleañera! 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 ¡Y vamos, vamos! ¡Jalú, jalú! ¡Donato! ¡A bailar, Donato! ¡A gozar! ¡Esta es la orquesta con los guapos! ¡Ya no! ¡Y a bailar y gozar! ¡El compás de la gran orquesta! ¡Con los embajadores! ¡Guapos!